La región cumplirá con el objetivo de déficit y deuda pública y será una de las más cumplidoras de toda España. Son palabras de Emiliano García Page, hoy desde Molina, de Aragón, donde también habla de los próximos presupuestos y de grandes iniciativas sociales. El presupuesto del año que viene será importante para los funcionarios, será importante, muy importante para la sanidad, será clave para la educación en Castilla-La Mancha. Vamos a hacer un plan de garantía de rentas que va a ser modélico en España, como ya lo fue el plan de empleo. Además, y aprovechando la reunión en esta ciudad, García Page anuncia que antes del verano el Gobierno regional tendrá listo el borrador del plan de recuperación patrimonial en esta localidad. Queremos que esto sean iniciativas de la Administración pública, donde no llega la iniciativa privada, pero que vayan acompasadas también con la aprobación, con la tramitación que queremos llevar en esta legislatura de la nueva legislación de patrimonio. Dice además que habrá una segunda ley de promoción económica prioritaria que va a facilitar su instalación a empresas en zonas como esta comarca y que establecerán, por ley, las distancias mínimas básicas en sanidad o en educación, independientemente del número de población. Este es el tercer Consejo de Gobierno itinerante que recala en Guadalajara, después de los de Azuquecadenares y de Cifuentes.